Este ciclo escolar, el Instituto Tecnológico de Cancún junto al Gobierno del Estado arrancan con el Programa de Educación Superior a Distancia, proyecto que tiene como objetivo llevar la educación superior a comunidades rurales que actualmente carecen de esta oportunidad. El director del ITC, Carlos Martínez Martínez, explicó que para este programa se han establecido Unidades del Tecnológico en Puerto Morelos, Chujujú y La Pantera. Estas tres comunidades representan el norte, centro y sur del estado, respectivamente. Ya estamos listos, estamos todavía en procesos de equipamiento de educación a distancia, pero ya estamos inscribiendo a estudiantes, no tengo el dato de cuántos estamos, pero nos está yendo bien, nos está yendo bastante bien. Sí están respondiendo los estudiantes de esas comunidades. Y bueno, pues aquí lo importante es que también el Tecnológico de Cancún pues se pone en esa línea, en esa vanguardia, para que nosotros podamos ofertar educación pues de calidad sin que tengan que salir los estudiantes de sus comunidades y que los padres tengan que hacer un gasto extraordinario. Nosotros vamos a impartir las frases desde aquí, ellos nos van a tomar allá en tiempo real y habrá un coordinador y un asesor que van a estar monitoreando que así suceda. En este programa se impartirán dos carreras, licenciatura en administración e ingeniería en sistemas computacionales. Las clases serán impartidas por el Tecnológico de Cancún utilizando cámaras inteligentes que permitirán la interacción en tiempo real con los profesores, quienes estarán dedicados exclusivamente a cada grupo de estudiantes. Con imágenes de Javier Celes informo, para Notivisión, Víctor Salazar.